28 de septiembre, de día, los monstruos han tomado la ciudad, de alguna manera sigo viva. Bien, tenemos que salir de aquí. ¿Qué? ¿De qué cree que estás hablando? Acabo de perder a mi hija ahí fuera. ¿Cómo se atreve a decirme que vuelva a salir? Siento lo de su hija, pero no vamos a rescatarla. Tenemos que salir de aquí. ¡No! ¡Yo no me muevo de aquí! ¡Prefiero morir de hambre aquí a ser devorado por uno de esos zombies monstruosos! ¡Así que déjeme parar! ¡Ay! ¡La puerta! No, pero... ¡espere! Un momento. ¡Le he dicho que no me iré nunca! ¡Gracias!